Hola a todos y todas, ya tenemos confirmado el calendario de cobro de las jubilaciones y pensiones no contributivas de febrero 2021. En este video vamos a conocer las fechas y lugar de cobro de la jubilación por la terminación del último número del DNI. Si querés dejar tus comentarios o preguntas, por favor suscríbete al canal. La Administración Nacional de la Seguridad Social ha informado el nuevo calendario de pagos de febrero 2021 para todos los jubilados y pensionados. Este calendario de pagos se encuentra organizado por grupos según la terminación del número de documento, el monto a cobrar y el tipo, ya sean haberes mensuales o pensiones no contributivas. Dicho calendario de ANSES es para los que se hayan jubilado o recibido sus pensiones por el régimen de reparto y las ex AFJP. Como estipula la Agenda de ANSES, de pagos los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar a partir del 1 de febrero 2021. A continuación les detallamos el día y lugar de cobro de las jubilaciones y pensiones no contributivas correspondiente a este mes de febrero. ¿Cuándo cobro las pensiones no contributivas? Los documentos terminados en 0 y 1 van a cobrar el día 1 de febrero. Documento terminado en 2 y 3, 2 de febrero. Documento terminado en 4 y 5, 3 de febrero. DNI terminado en 6 y 7, 4 de febrero. Documento terminado en 8 y 9, 5 de febrero. Ahora bien, ¿cuáles son las fechas de cobro de las jubilaciones mínimas para aquellos jubilados que no superan la suma mensual de los 21.393 pesos? El documento terminado en 0 va a cobrar el día 8 de febrero. DNI terminado en 1, 9 de febrero. Documento terminado en 2, 10 de febrero. Documento terminado en 3, 11 de febrero. Documento terminado en 4, 12 de febrero. DNI terminado en 5, 12 de febrero. DNI terminado en 6, 17 de febrero. Documento terminado en 7, 18 de febrero. Documento terminado en 8, 18 de febrero. DNI terminado en 9, 19 de febrero. Ahora le dejamos el calendario de pago para las jubilaciones cuyos haberes superan el monto mensual de los 21.000 pesos. El documento terminado en 0 y 1 va a cobrar el día 22. DNI terminado en 2 y 3, día 23. 4 y 5, día 24. DNI terminado en 6 y 7, 25. Documento terminado en 8 y 9, 26. En la descripción del video le dejamos el calendario de pago completo de las jubilaciones para que puedan consultar por la terminación del último número del documento de cada beneficiario. Si te quedó alguna duda o pregunta, por favor suscríbete a nuestro canal. De esta manera vas a poder comentar el video. Muchas gracias, saludos para todos.